Aumar Iparaco tiene un parlamentario, un político nuevo, con Miguel Manzur, que de repente dio una entrevista a Biza y no sé de la reunión aquí. Esa pidió para que no sé de la reunión aquí. Por cierto, me tengo Biza, con tanto el señor Manzur como cierto miembro de prensa, que tiene que decir algo que cada viaje a mí no sé. Y me puedo saber con la certeza, con la verdad, pero ahora me puedo decir, pero no puedo entender, pero la percepción ahora crea el foco a mí no sé. Pues me da raya un poco extraño con Miguel Manzur, con atacarme y todo ahora con mi no sé, y luego de repente a Biza con el no sé de la reunión con el mes a pide y con su presidente de parlamento ya a mandarme un e-mail para invitarme. Para que me da duda con el no sé, para que me da seguro con el no sé, sobre el tiempo tal de tener un presidente de parlamento, de la persona de Edgar Vrolack, promete que llame la reunión, y de la chaco don y curva con la pide de la reunión, y de la chaco y ameñecer ante ahora esta ponen un fecha. Pues en el momento que a mí halla el fecha del 5 de novembro, por cierto, no cae mi bono en el primer instante, pero Mazar para mi clear mi schedule y para que no haya ningún más retraso de la reunión, ahora que no está clave. Pues en todo caso, no se la haga el señor Manzur para lo que, con la etapa de repente, él aconseja de amnésia y no te acorda nada más. Pero me tiene un petición para la comunidad de Aruba. No sé qué es lo que hay que hacer aquí del Parlamento. No sé qué oposición y cuál es la oposición de la AFP, Acción 21, más, Jarlín Cruz, y lamentablemente Raíz, está un meta en ti. Y ese es la cabeza. No mostré en el caso de Andy Cruz, no tengo ninguna prueba. No hay que hacer un viaje más. No hay que hacer un viaje más, porque no sé qué es lo que hay que hacer aquí. Pero no hay que hacer. No hay que hacer un invitación para la reunión. Me por publica en mi semestre. Me lo baiteé en la reunión en el año, con prueba de la mano. Me lo desbaraté, todo mentira. Me lo desbaraté. Y si te ofrezco en mi desconfianza y lo traigo a suceso, de manera que nos ayudó a cabo, pero con orgullo. Lo meto en mi retiro, sino en el momento en el que la verdad me delante. Y siguiendo en la comunidad, para así nos mostrar a la gente que está pasando, ahora, para una política, no es poder. La única cosa que nos mostrará es que nos abusamos del derecho de un parlamentario tiene que entregar un motion. El derecho de entregar un motion es un derecho fundamental de nuestra Constitución. Y eso es un género que está abusando del derecho de nada para sobre la manera que José dice para no ser político. Pero, ¿sabes? No hay maldad que dura para largo. Y no hay mal que por bien no venga. El pueblo está mirando hoy la cara verdadera de un político nuevo. Y el pueblo mira lo que está pasando. Ahora, ¿por qué está pasando? Un político nuevo de un partido pequeño y poder. La única cosa que nos mostrará es la maldad y la venganza. Desde aquí, me quiero que la gente quede tranquila. Nos está preparada para la reunión en Anan. Y nos sigue informando a la comunidad de Aruba de todo lo que está pasando.